¡Qué pena dar a uno aquí trancado, señores! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Usted qué? ¿Un gato? No es gato a usted. Digo, digo... ¿Y por qué tú dices abogado? No, no, es abogado, abogado. Mira, estoy aquí porque tú sabes que yo soy el abogado de oficio, que vengo a sacarte de tu lío que tú te metes. Pero mi hijo, habla, habla, sincerízate conmigo. ¿Qué pasó? Tú duraste seis meses en la calle, limpio. Tú no caías preso seis meses, ¿es un logro? Sí, seis meses. Me retiré por seis meses. ¿Tú sabes cómo es? Para uno descansar un poco. Pero entonces me llaman a mí el abogado de oficio. Ahora tengo yo que saber qué es lo que tú hiciste. Yo soy inocente. Oye, oye, a mí háblame la verdad. Si no me voy... No, abogado, abogado, abogado. No, háblame la verdad. Dime qué es lo que tú hiciste. Mire, abogado, lo que pasa fue que, mire, yo... Usted sabe que el ladrón... Mire, por más que se retire, como quiera, el ladrón sigue siendo ladrón. Por lo menos en los gines. Eso es bueno que tú lo reconozcas. Porque, mire, un ladrón nace. Un ladrón nace y se hace. Bueno, entonces, yo agarré, me metí por atrás, rompí una ventana de una casa. Y agarré y me llevé un televisor. Me llevé una nevera. Me llevé un celular. Me llevé, mire, inclusive una cama entera. Yo la saqué, la vendí y me lo bebí. Todo eso en la misma casa. Todo eso. Y cuando se dieron cuenta, vino mi mujer, puso la querella y aquí estoy preso. ¿Cómo? Espérate un momento. ¿Que tu mujer puso una querella porque tú te robaste todo eso? Sí. ¿Y en qué casa por qué tú te metiste? No es la mía, abogado. ¿Y por qué? Oh, tenía seis meses sin robar. Estaba perdiendo la práctica. ¡Abogado!